A esta hora, Señor, yo recibo sanidad. En este momento me libero en el nombre de Jesús. Toda cadena de opresión, de limitación, toda cadena de parálisis en todas las áreas de mi vida son rotas ahora. Puertas cerradas se abren, las cárceles son abiertas y ese terremoto espiritual que vino donde estaba Pablo y Silas a causa de la adoración, viene ahora a cada casa, a cada lugar, a cada ciudad, cada matrimonio, cada economía, en todo cuerpo enfermo y se abren las puertas a la sanidad, a la victoria y a la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Para la gloria de Dios, la hermana fue sana de un quiste. Se ha hecho la palpación en los cuatro cuadrantes y no se palpa ninguna masa tumoral. Pero, a ver, explicame un poquito, ¿dónde tenías los quistes? Tenía aquí en mi pecho. ¿Los tocabas? ¿Eran como pelotitas? Sí, estaba en tratamiento. Mañana me iban a hacer una punción para ver si era benigno o maligno. Y ahora... Hemos hecho la evaluación clínica y no hay nada, ¿no? No hay nada para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Bueno, la hermana refiere, ¿no?, que tenía un problema de gastritis. Gastritis. Ya hace un año. Ajá, y tenía dolores constantes a nivel abdominal, sensación de amarguez. Pero ahora refiere que ya no. Se fue para siempre. Toda esta semana estuve con flujo de sangre, no me paraba. Pero ayer en la mañana me levanté y ya no tenía ese flujo de sangre. Toda una semana, damas y caballeros, con flujo de sangre, como la mujer de los evangelios. Y no le paraba, pero ayer vino la cruzada y eso se detuvo para la gloria de Dios. Nunca más el flujo de sangre, en el nombre de Jesús. Tenía un dolor aquí en mi hueso. ¿En tus huesos? Sí, en mi codo. Y cuando yo oraba, me molestaba y me dolía. Y no entendía el por qué, pero ahora he pedido al Señor de que me sane porque era muy incómodo para mí. ¿Cómo lo movías al brazo? Yo me apoyaba así cuando oraba y se me adormecía mi hueso y este no. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo estaba? No me duele. Se fue el dolor. Gloria a Jesús. Yo estoy cansada de ir al doctor porque me dicen una y otra cosa. ¿Qué tenías? Primero me han operado la vesícula. ¿Te habían operado de la vesícula? Me han dicho que no es eso, que tengo colon irritable y que es otro tratamiento. Pero yo he venido confiando porque mi esposo me decía que hemos venido y ya no voy a ir al doctor, voy a venir. ¿Qué sentiste ahora? ¿Qué sentiste ahora? No sé, David. ¿Qué alguien se curaba de los intestinos? Dios. ¿Se fue el dolor? Dios. Un aplauso a Jesús. Nadie hay como Jesús. Su rostro ilumina nuestro corazón. Cuando estamos cerca de su presencia, milagros suceden. A esta hora, Jesús está entrando en tu corazón. Él llama a tu corazón. Si le abres, Él cambiará todo tu ser para bien. Invita al Espíritu Santo porque Él te está llamando. El Señor está aquí. Nada nos faltará. Con su espada corta hoy toda cadena de opresión, toda limitación cae. Los yugos se pudren a causa de la unción. Y hoy ponemos una demanda, una oración con demanda, pidiéndole a Dios algo específico. Así como la mujer tocó el borde de su manto y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y a esa misma hora, ella quedó sana de ese azote. Yo establezco en el mundo espiritual que por esta oración que le haces a Jesús, quedará sano, libre en el nombre que es. Sobre todo nombre, eres transformado ahora. Ella dice que fue sanada de cáncer, que todos sus suegrinos han sido nuevos y ella tenía acá el dolor y se siente totalmente libre ahora. ¿Tenías mucho dolor ahí? ¿Qué pasaba? Hace dos meses me diagnosticaron que tenía cáncer, un cáncer normal. No tengo dolor, tenía mucho dolor, me daba mucho dolor. ¿Era constante el dolor? Sí, muy fuerte. ¿Te diagnosticaron cáncer? Cáncer. ¿Y el poder de Dios vino en medio de la multitud? ¿Y qué sentiste? Sentiré un alivio hasta el dolor de cabeza que tenía, se me fue. Ustedes ató la palabra de sanidad sobre alguien que sufría de una hernia en la espalda. Era él. Recibió la sanidad, no se podía abajar, ahora se puede abajar, no podía caminar. Porque tenía una en la casa y él dice que es totalmente sano. Ayer llegó con una condición y él estaba orando porque quería ser libre. Y cuando usted soltó y desató la palabra de liberación, él la recibió. Y fue libre y dice que recibió el avivamiento que papá Dios ha traído al este. Anoche mismo fue uno que yo me acosté a las cuatro de la mañana porque tenía que acostarme tarde porque no podía dormir. Y cuando cerraba los ojos, escuchaba algo. Voces. Sí, y ruido. Pero tu fe te ha salvado y te ha sanado. Por fe, en el nombre de Jesús, también tenía muchos problemas de salud. Y por fe, en el nombre de Jesús, sé que soy sana. Viene con un fuerte dolor de espalda. ¿Y qué pasó ahora? De la cabeza. Y le desapareció cuando estaba ya sentada. Dale un aplauso al Señor Jesús. Señor, Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende, los milagros son una realidad en medio nuestro. Su presencia y su poder, el fuego de su Espíritu Santo nos transforma, nos llena, nos cambia, nos sana para siempre. La gloria de Dios está en medio nuestro. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube.